... Parlamento debate el desempeño del Ministerio de Finanzas durante la crisis. Valiente ejército sirio recupera el control de Handarat en el campo norte de Alepo y elimina a terroristas Sendara y Homs. Colonos sionistas incrementan agresiones contra palestinos tras la victoria de Likud en las elecciones del CNES. Bienvenidos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. La Asamblea del Pueblo escuchó la respuesta del ministro de Finanzas sobre el desempeño del Ministerio durante la crisis. La Asamblea del Pueblo celebró una sección que fue encabezada por el presidente de la Asamblea, Muhammad Yihad Al-Aham. En la sección, los diputados escucharon las respuestas del ministro de Hacienda sobre el desempeño del ministerio durante la crisis y las medidas que ha tomado para reducir la evasión fiscal y mejorar el nivel de los servicios prestados a los ciudadanos dentro de los bancos públicos. Los diputados de la Asamblea pidieron que se encuentre una solución al problema de los cajeros automáticos y las congestiones a la hora de cobrar los sueldos y tomar medidas efectivas para frenar la evasión fiscal y aumentar la tasa de recogida de impuestos y el logro de una justicia fiscal y programar el pago de préstamos a los empleados y jubilados. En respuesta a las preguntas de los diputados del Consejo, el ministro de Finanza, Ismael Ismael, señaló de que el ministerio ha trabajado tres cuestiones en el contexto de sus esfuerzos para lograr así que la reforma financiera y la lucha contra la evasión fiscal. También aseguró de que todos los planes de inversiones en el proyecto de presupuestos del Estado se discutieron con la Junta de Planificación y Administración de la Cooperación Internacional. El ministro de Hacienda destacó de que la diferencia entre las tasas de reanudación de impuestos en el año 2014 en comparación con el 2010 fue mejor, lo cual constituye un indicador bueno para salir de la crisis. Y por último, el ministro Ismael señaló de que el injusto embargo económico contra el pueblo sirio impide la obtención de cajeros automáticos y por lo tanto resolver el problema de la carencia de cajeros. Fue celebrado este miércoles un acto central en la sede de la Unión de Trabajadores de Damasco. El acto se efectuó con motivo del 77 aniversario de la fundación de la Federación General de Sindicatos y en reconocimiento a los esfuerzos de la clase obrera y sus sacrificios por el bien de la nación. En su intervención, el miembro de la Dirección Regional del Partido Basi, jefe del Buró Regional de Obreros, Mohammad Shaban Azuz, elogió los esfuerzos de los obreros y agricultores, señalando que Siria fue construida y logró el desarrollo gracias a sus dignos hijos y aspira a alcanzar mayor progreso al concluir la guerra contra el terrorismo, agregando que los enemigos de Siria no lograron ni lograrán su meta. Asimismo, afirmó que Siria durante varios años ha recibido múltiples ofertas de créditos por parte de diferentes instituciones financieras internacionales, pero el liderazgo sirio las rechazó a fin de preservar la soberanía del país. En esta ocasión, la Unión de Obreros Sirios emitió también un comunicado en el que reiteró su apoyo al valiente ejército sirio en su lucha contra el terrorismo, el cual destruyó la vida de numerosos obreros mientras cumplían con su trabajo. Gracias por ver el video. Decenas de terroristas fueron eliminados durante operativos militares de las Fuerzas Armadas contra concentraciones de bandas terroristas. En Dara, unidades del ejército de las Fuerzas Armadas destruyeron varios vehículos cargados con armas y municiones al sur de la mezquita Bilal Habashi y en la carretera entre la ciudad de Dara y Harab al-Shahem, en el campo de la provincia. De igual manera, un exitoso operativo del ejército en Salmín dejó a varios terroristas muertos y heridos. En Alepo, el ejército continúa avanzando en el campo norte de la provincia, logrando recuperar el control este miércoles de la totalidad de la localidad de Handarad, después de eliminar a los terroristas atrincherados en el lugar. En la misma provincia, los terroristas recibieron duros golpes a manos del ejército en las localidades de Hayan, Malaj, Kafirhamra y la zona ubicada al oeste del aeropuerto de Neirap. Asimismo, unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas bombardearon escondites de terroristas en Al-Rastán y Jabab, en el campo de la provincia central de Homs, donde decenas de terroristas fueron liquidados. En la localidad de Surna, al este de Palmira, las Fuerzas Armadas repelieron un ataque de terroristas lanzado contra un puesto militar, liquidando a decenas de terroristas. Asimismo, desactivaron varios artefactos explosivos. La victoria de Likud en las elecciones del EGNESED o Parlamento Israelí abrió la puerta a los colonos a fin de incrementar sus agresiones contra los ciudadanos palestinos. Este miércoles, un grupo de colonos sionistas se apoderaron de una tierra en el barrio de Wadi Hilwe, al sur de la ciudad de Jerusalén, mientras las autoridades sionistas demolieron viviendas palestinas al este de la ciudad de Tubas. Igualmente, las Fuerzas de la Ocupación irrumpieron en el poblado de Jabut, al oeste de Jenin, donde allanaron casas palestinas. En la sitiada Franja de Gaza, las Fuerzas de la Ocupación abrieron fuego contra agricultores al este del campamento de Burej. Tres iraquíes, entre ellos un soldado, perdieron la vida y varios resultaron heridos tras atendado terrorista con camión bomba cerca de una planta de desalinación en la provincia iraquí de Basora. Por otro lado, una fuente de seguridad de la provincia de Saladino informó que una bomba sembrada al lado de una carretera al sureste de Tikrit explotó al paso de un vehículo que transportaba familias que regresaban a sus hogares, causando heridas a dos mujeres, tres niños y un hombre. En la capital Bagdad, una fuente de la policía iraquí declaró que hombres armados no identificados abrieron fuego contra un soldado iraquí en la zona de Tarmilla, al norte de Bagdad. De igual manera, el portavoz de Operaciones de Bagdad anunció que Fuerzas de Seguridad lograron frustrar un ataque suicida con coche bomba en el puente de Sheiha, en la provincia de Alambar, señalando que la fuerza de la explosión causó la muerte del terrorista antes de llegar a su objetivo, sin causar ningún daño material o bajas entre las filas de las fuerzas de seguridad. Por otro lado, tropas iraquíes continúan operativos militares contra bastiones de la Organización Terrorista del Estado Islámico, logrando liquidar a decenas de terroristas y destruir sus armas. Un ataque terrorista contra el Parlamento tunecino dejó varias personas muertas y heridas. Diferentes agencias de prensa informaron que al menos ocho turistas murieron en el ataque contra el edificio del Parlamento tunecino y terroristas tomaron varios rehenes en un museo cercano. Estos fueron nuestros principales titulares. El Parlamento debate el desempeño del Ministerio de Finanzas durante la crisis. El valiente ejército sirio recupera el control de Handarat en el campo norte de Alepo y elimina terroristas Sendara y Homs. Colonos sionistas incrementan agresiones contra palestinos tras la victoria del Likud en las elecciones del Knesset. Gracias como siempre por habernos acompañado y nos vemos en la edición del mañana. Hasta entonces.